Con un ramo de flores y el tradicional traje de gala de los marinos de Estados Unidos Fue como Esteban Pérez Núñez, mejor conocido como el marino enamorado Se hizo presente en Nularero, Tamaulipas, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Esto con la esperanza de que Cecilia, quien fue su amor de juventud, llegue al crucero de 15 de septiembre y Reynosa La cual esperaba por 27 años El veterano señala que este año será su última aparición en este puerto fronterizo Pues considera que ha sido tiempo suficiente, sin una respuesta positiva Pues como es 14 de febrero, el único lugar donde yo estaría a gusto al 100% es aquí, en ningún otro lugar Bueno, aquí con ella, con mi amada, con Cecilia ¿Cuántos años han sido ya de espera? Ya vamos a los 28 años ya con este Aquí es mi última vez que me paro aquí Este día, es mi última vez Algunos conductores que pasaron por el lugar señalan que es una gran muestra de amor lo que este hombre hace Sin embargo, otros dicen que necesita ayuda Que haga todo eso cada año que se acuerde, sí, de su novia ¿Qué le diría a Cecilia? ¿Que no llega? ¿Que no llega? Pues no, pues que venga un rato a ver qué, verdad Sí, no, sí está muy guapo y con su traje más, se lo está perdiendo Que tome terapia, son 25 años para cerrar un duelo, para tener un duelo Un duelo más o menos se tiene aproximado el trabajarlo o ser válido seis meses Ya cuando pasa de ese tiempo, ya necesitamos intervención Aunque han pasado más de dos décadas, el ex marino mantiene la esperanza de que Cecilia aparezca Motivo por el cual no ha formado una familia Sigo soltero, no tengo hijos, no me he casado, nunca me he casado Y nunca he buscado otra chica porque simplemente que sé que en ninguna otra chica vería lo que vi en Cecilia Es inmensa amor por mí Esteban es 58 años de edad, asegura que él volverá una última vez en este año para hacerse presente Pero ahora en una plaza pública, donde espera que por fin su amada haga acto de presencia Para darle fin a esta historia de amor Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra